Mira, ahora mismo la 121 es un hospital. Yo tengo gastroenteritis bacteriana. Sí, perdón. Creo que está como el culo. Tumbo tiene COVID. Juanma también está como el culo. Joder. Estamos todos… Yo le he dicho a este que tire para acceso occidental mientras capturamos checkpoint, ¿sabes? Con todo mi puta cara. Pero es que no hay más. Quítalo, quítalo, quítalo. Desmantelado Gary de defensa. Desmantelado Gary de defensa enemigo en acceso. Y ya habrías que le ponga la magia y lo interprete él como… Tú dilo, tú dilo. Hacho iba a una reunión de clanes y se cagó encima. ¡Hostia, hostia! ¡Camión, camión! ¿Qué por cierto o qué? Bueno, pues ya nuestro esto. Hola. Por el sur. Para mí. Charly, ¿vas a coger tú el camión este de Sumis? Está vacío, está aquí suministro, pero sí, lo voy a pillar. Ah, vale, vale. Tranqui. Voy a marcar aquí infantería. Infantería va por ahí, eh. Ojo. Vale, voy a marcarlo. Para montar Gary. Lo marco al Tuntún, eh. Acaban de caer suministros. Marca a Gary y si no lo quito, pues ya… Hace falta gente en la defensa de acceso occidental, por favor. Haced redeploy ya y meterlo en softcap. Dejo libre el support, eh. Tanque enemigo de la marca Isi es un Panzer IV. Vale, he quitado los suministros. Escucho un tanque… Escucho un tanque, tenemos tanque aquí. Sí, lo tienes ahí. No lo veo bien cuál es. Eh, tengo gente aquí, tengo gente aquí. Tengo gente en la casa. Camión, camión. Tengo gente en la casa, eh. Buah, están viniendo todos a patas… Están viniendo todos a patas de posición antiaérea. Marca a focar, es un tanque, es un Semeruga. Se veí este. Se ha quedado… Hay un tanque y un Semeruga, eh, ojo. Estoy jodidísimo aquí. ¿Podéis pinguear dónde voy a destruir tanque? Aquí, aquí, aquí. Está aquí justo. Estoy ahí. Vale, no, no. Vale, no, no. Estoy jodido en la casa ahora mismo. Estamos semi aquí. ¿Dónde? Márcamelo. Pinéamelo. Y otra pinéamelo. Esta es la carretera. Joder. Necesito ayuda aquí en la casa, eh. Necesito ayuda en la casa cuando podáis… Entonces, ¿se hacía un marca tanque, Fox? Se ha salido. Voy a tirarle humo al tanque. A ver si llego y le pongo Satchel. Le estoy tirando humo, eh. Tengo gente. Se… Seoc. Seoc, vente para la casa donde estoy yo, que aquí hay gente, eh. Sigo teniendo gente abajo de la casa, el tanque. Eh… ¿Qué te digo, Bacho? Entró un momento del comandante y tiene unas chuches. No, que luego no vuelves, cabrón. No, vuelvo. Te lo… B Infantería, marca Fox. Marca Shack. Marca Shack. Marca Shack. Tanque. Y está quieto. Está parado. Nos rodean por el norte. De acceso occidental, marca Fox. Chicos, marca Infantería Fox. Hay gente. Si alguien tiene buen tiro… Ya lo haremos. Ya lo haremos. Voy a resolver. Uno muerto en ti. No tengo munición. A ver si puedo pillar el tanque. Están por allá. Gracias. Vale, veo gente. Tiene el Garry ahí. Justo entre las trincheras. Estoy poniendo opi. Estoy poniendo opi. Estoy poniendo opi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí. Por ahí. Garry es un enemigo. Marca Fox. Acaban de salir todos, eh, aquí. Acaban de salir todos ahí, ojo. En la marca Fox, Garry. Parece que no habíamos llegado a avanzar. Por ahí no habéis tenido uno. No creo que hayan puesto ahí. ¿De qué estáis? Americano… Aliados. Pero bueno, igual ganamos ya, ¿no? No te sé decir, eh. Porque… Estamos muy desperdigados y llegar a este punto con tanta hierro. Nosotros estamos llegando, pero… Aprovecharía y saldría todos en el airhead. El airhead está libre, eh, chicos. No se defensa al airhead. Aprovechar que llamamos un ginto y salís todos. Y ya seguro hemos capturado. No, pero ya estamos dentro. Estos no pueden ya ni salir. Eh, hay gente delante, al pobre, por la parte delante de las trincheras. Ya, granada. Hay un OP igual que aquí. OP igual que aquí. Hay un OP ahí. Sigue recto, chicos. Sigue recto. Vale. Aquí hay un OP. Hay un OP aquí. Hay un OP aquí. Hay un OP aquí en el deflector. Buena. Yo, yo he sido. He sido yo. Devuélvalo, señor. Eh, aquí está tirando un airhead, tú. Me han apiado por haber quitado el OP. ¿Quién ha sido? Eh, Alexi B88. Hostia, ninguno. Quítate. Hostia, en vez de tapar el… Capturamos antes, creo, eh. Sí, sí. Da igual, pero… En vez de tapar el airhead con el bombardeo, va y lo tira aparte. Sí, sí. Así es un poco raro ese OP. Sí, un poco raro, sí. Bueno, pues nada. Ya estaría. Ha dicho perdón al chaval, pero… Es muy duro que venga por ti con un AP. La verdad. No ha sido lo más agradable. Chico, es muy buena partida, eh. Sáqueme de aquí, señor. Sáqueme de aquí. Llevo encarcelado en este estalaje un año. Ay, así, ¿no? Ha sido muy bien, chicos. Bueno. Pasan fibras. Ah, es que desbalanceamos. A ver, habría que ver. Es una polla. Desbalanceamos. Votamos a Muser, que tiene un punto… Tiene nivel 58, el pobre hombre. Venga. Eso que acaba de llegar. Te lo ha ganado, eh, Muser. 0-0-20-0. Te lo ha ganado. No.